Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión, pues antes de que iniciemos, creo que todos sabemos que el maestro E. Caño y yo, por lo que les pido que en este consejo nos hicimos un minuto de silencio por esta sesión. Entonces, tenemos el río, por favor. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión. Gracias. 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 Entonces, siguiendo el orden del día de nuestra sesión del día de hoy, empezaríamos con la lista de asistentes. Por favor. Gracias. 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 Presente. 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 Nuestro siguiente punto en el orden del día es aprobar esta misma. Entonces, no sé si alguien tenga alguna observación sobre el orden del día. Si no, por favor, si pueden levantar la mano, los que estén de acuerdo con ella. Gracias. El tercer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? Por favor, si van a levantar la mano, los que estén de acuerdo con ella. El cuarto punto, informe de comisiones. Empezaremos con el maestro Manuel, dirección administrativa. ¿Quién es el punto? ¿Una reunión de comisión? Es que no, todo el mundo. Maestro, ¿sí? Sí, dirección de servicios de educación. Buenas. 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 la demanda de la decisión de parte, de los datos de los padres, de los padres, de los cuales es un antecedente del noviazgo, el atresor, más parte del novio, al amigo, ahora es el novio, que va a venir por lo menos una vez más a parte, pero no es muy difícil, que va a llegar a la oderzor, revisando los documentos cines, dos partes, de los padres, de los padres, de los padres o de los padres o los padres. y también para evitar la condición de la condición de la condición en realidad, podemos recibir más rigor jurídico a esta condición entonces, una vez que hace el tiempo de la condición de la condición no se ha convocado a esta condición debido a que el tiempo que no es la para ser son, por lo menos, tres semanas antes 15 y 10 años en cantidad normal y esta parte será otra parte de la condición de la condición en este caso, que saliera del mismo tema ahí nos pide encadrar ese tiempo y que lo cuenta de manera nominal salvo el caso de la condición de carga del estado y es que nadie es capaz como es el caso que estamos entrando prácticamente en mataciones por lo tanto es imposible cumplir tres semanas combinadas con las tres semanas de la condición eso va a operar para los tres casos entonces estaré muy pendientes y ya se ha recomendado la comunidad y seguramente se va a hacer bien para los tres casos solo y ese es el asunto a los datos y el primer momento que se está haciendo la condición con la condición escolar no responde a sus efectos la clave nada lo que se ha llamado responde a su hospital no sabemos qué ocurre que hay entonces ese es el primer paso el segundo es el manejo de becas de los compañeros del concepto y el mañana referidos a presunta a la condición de los compañeros y así en general hasta el lugar de la condición de los compañeros más peor ya no lo voy a decir ese es el caso y referido a las becas con la condición insisto tenemos el mismo tema dedicado a los tiempos y no se ha reputado por esa razón y el último es referido a un externo en el cual tenemos más un tema donde se trata de una alumna de la vocacional apóstica y su mujer presuntamente dedicada a la fuerza por un compañero de la escuela que haya descrito de la escuela ese es el tema que nos manda del video nos manda tres actos de hechos ya las analizamos ya están las citas ya está acordada para el voto puede realizar esa sesión de la escuela que se trata y ya está hecho la citas no no lo hagan la matemática y le hagan el recurso para la oportunidad que se cumpla los tiempos de la policía que se produce el tiempo que haremos a los tiempos de la escuela y la escuela de las actas y la próxima prueba de la escuela haremos también los tiempos de la escuela agredida que lo que ya observamos es que la propia institución crea una alta circunstancia complementaria no se percibe que se pueda acreditar los intereses y hacer la tarea de la comisión para que se pueda hacer más a la institución el anticipo de que como secretario de la comisión integra el contado en la misma convenión con la maestra ya se están trabajando los tres casos por razón de tiempo por razón de estar asesorado por un abogado concretamente y que ahora es como invitado permanente de la institución de la ciudad no tengamos vueltos públicos sobre todo si se sale fuera de los comunitarios de los casos no caigan otras normas como las responsabilidades de los servidores públicos que nos apaguen la institución nacional y el parque esos son los tres casos en el momento debido a la comisión de la ciudad entonces aquí ponemos a consideración la invitación permanente pero el abogado sí bueno entonces por lo que comenta el maestro nos sugiere la idea de que el abogado esté en la comisión de honor como invitado permanente para que no tengamos ningún aspecto erróneo en nuestro dictado por favor se levanta la mano se levanta la mano si usted recuerda que el abogado está en la comisión de honor ¿tiene otra comisión? sí dos más la comisión de servicio social tenemos seis casos nos sugiere la comisión tres son de bajas dos de ellas son bajas sin reconocimiento de horas y una es con baja con baja de reconocimiento de horas la cámara de diputados la comisión de biografía la comisión para que se levanta la comisión los otros tres casos son de liberación es decir son seis casos en esta comisión ya están terminados en comisiones decidiendo que esto bueno de este pleno se aprueba independientemente se puede entregar a la presidencia el costado en este momento por favor si pueden levantar la mano un acuerdo con el trabajo de la comisión de servicio social olvidando los seis casos que trabajar la siguiente comisión la siguiente comisión que era la comisión de situación escolar abordamos 27 casos en la sesión en la sesión del martes pasados 18 de ellos fueron ETS es decir los que ya prácticamente lo he dicho son los que se vuelven a realizar este pleno y nueve bajas nueve bajas la mayoría la mayoría de ellas en baja se produce 4 minutos a la mes que nos permitan tiempo más en la sesión básicamente es decir cuatro casi todos son los dos casos que sí están muy avanzados son los que se ven el castro o los que tienen la oportunidad de la función general a la presidencia son nueve bajas y se han detalle de todo y cuatro son 18 o la mayoría de ellas y nueve bajas 27 casos en la sesión también en la sesión cada uno está a a los que se ven con la sesión sí por favor se levanten la mano de acuerdo con los trabajos de la presidencia en la sesión el quinto punto informe sobre el consejo general la reunión de consejos generales mañana a las 11 de la mañana no sé si quieras comentar algo Gabriel sí para el país vamos a hablar sobre el consejo general que nos dicen que los vales de libros ya hacen más pronto que una vez que se se libera en la parte de nuestro para los vales de libros y la feria de estos aquí va a ser de 30 a 8 de 30 a 8 de agosto se va a llevar a cabo como ya dijo la maestra este tenemos el consejo el día de mañana y la información que dieron fue por seco gracias 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 Gabriel siguiente y último punto asuntos generales ¿quién quiere comenzar? gracias bien Bien, bueno, quiero comentarles que el día de ayer recibimos la, por oficio de la directora de educación superior, la autorización de los exámenes especiales, entonces, bueno, estos ya están aprobados, que dice el documento que nosotros solicitamos la sesión pasada, entonces, ya está aprobado, ya lo pueden comunicar, para que los compañeros sepan que ya es un edificio especial. Bueno, buenas tardes a todos, como se comentó hace rato el lamentable suceso del fallecimiento del maestro decano de nuestra escuela, yo creo que no podemos dejar pasar una situación así, sin recordar al maestro, sobre todo un personaje que es emblemático para nuestra escuela, yo creo que sería importante, no sé, realizarle un homenaje o una placa, que se le pueda recordar al maestro por todas sus aportaciones que ha realizado hace la escuela, yo propongo que se le haga un homenaje o se le ponga una placa, ¿no?, alguna de las aulas o algún lugar que esté aquí dentro de nuestra escuela, por todo eso que nos pide aportar el maestro, ¿qué sería el acuerdo con esto? ¿Por las dos? ¿O las dos? ¿No? ¿Esta es la escuela? ¿Pone su votación? ¿Compo consideraciones? Si está en el acuerdo con la audiencia o la doctora, hay una placa para el maestro Alberto Pérez Calderón, ¿se recuerdo que todo? ¿Sabes? ¿Maestra Presa? Es una sugerencia que también da en función del maestro de Cano. En algún momento se hizo un salón de directores con sus fotografías respectivas y yo en algún momento comenté con mi maestro de Cano que también sería agradable que hubiera un aula de profesores de Cano, es decir, no son muchos los que ha habido, yo los he conocido a todos, a nuestros visores, Edelmira Castañeda. Realmente son pocos, pero sí se podría poner o en el auditorio de graduados que quedara, el auditorio de los becanos o algo que se pudiera hacer para tener presente a los profesores de Cano. Esa parte de la parte histórica que en realidad el becano se aboca más a la cuestión histórica del politécnico de la institución. Independientemente de que creo yo que uno de los documentos que él dejó, igual que nuestros anteriores becanos, en toda la historia de la escuela. Sería también importante ponerla en el conocimiento de todos. No sé si en la biblioteca, en dónde se fue a poner la cronología. Entonces son dos sugerencias. La de un salón de becanos y la de los documentos que ellos han entregado en relación a la cronología. Entonces, realmente tendríamos que trabajar una reseña de cada uno de los estados. Bueno, esto lo podemos hacer considerar. Es que no sé, es sugerencia. Sí, es sugerencia, pero creo que es muy buena porque aquí la gente es parte de nuestra historia. Teníamos que darse la caracera a los jóvenes. Entonces, ahora vamos a ponerla a considerar. Entonces, serían, desde mi punto de vista, tres cosas. Lo que comenta la maestra. Buscar un espacio donde hagan atención a los becanos. Hacer como un recorrido histórico de lo que ellos nos han dejado en documentos. Yo propongo que le agreguemos la reseña de ellos, como becanos en esta escuela. Entonces, por favor, levanten la mano los que estén de acuerdo que hagamos estas tres actividades. Gracias. Gracias. Una petición, una sugerencia. Es una petición, si me invitaran a la carrera, es extraordinario. Es una petición, si me invitaran a la carrera, es extraordinario. Por eso no hubiera recusado. Me gustaría que no se pudiera más la carrera. Es una petición. Ojalá que la presidenta pueda hacer lo que no suceda. Era segunda vez. No es que no se lo tienen, ¿no? ¿En correo? Era segunda vez. Bueno, eso es una parte. ¿En correo y cómo se llama? Pero no llegó ninguna de las dos. Esa es la primera. La segunda, a mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad como consejo de reflexionar sobre este asunto de los altos niveles de recorrupción de los estudiantes. Yo no estoy hablando, no considero este asunto de exámenes especiales. Creo que la cosa sería más grave y eso no es el mecanismo para resumirlo. Lástima que no estuve en esa reunión, porque yo no estoy de acuerdo con esa solución. Sí, porque es que son muchas oportunidades. Tienen problemas sociales. No están estudiando. Yo conozco a la mayoría de ellos. Soy en nueve grupos. Tengo muchos, muchos de ellos. Tienen un problema en los hábitos, en la responsabilidad, etc. que algunos coagitan efectivamente a altas tasas de recorrupción. Entonces, si hay que pensarlo de otra manera, no se va a resolver. Porque hay que orientar constantemente con solo más o menos. Algo está pasando en la escuela y tenemos que reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Son problemas contenidos? ¿Es un problema financiero en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo? Y darles una solución de cómo, porque son más comunitarias. Entonces, el problema sigue aprobándose. Yo creo que se ha medido una reflexión que va ligado a este asunto que hemos tenido pendiente. Es una condición de que los estudios no se reúnen. Que no discutimos como sustancial, también para mí, el señor Pante. ¿Cuál es el rumbo de estos campos que están? ¿Cuál es la formación del estudiante? Y sobre todo a raíz de que estamos tomando un curso que se llama Aplicación 4.0. Entonces, estamos por acá y en grandes siglos en nuestra casa. Entonces, es una cosa que no puede seguir sucediendo. Y yo creo que este asunto de la aprobación, junto con otros, tiene que ver con la maturidad. Bueno, me gustaría que tuvieras, por lo menos, una sesión, una reflexión. Y aquí se nos plantea lo que está pasando. Y desde ahí reactivar lo que se debe reactivar para esta parte. Nos queda una salida. Gracias. Sí, señor Pante. ¿Es una presencia de día para la conversación de tales programas? Para que se vea bien el siguiente. ¿No se vea bien el siguiente. ¿No se vea bien el siguiente programa? ¿No se vea bien el siguiente programa? Un motivo o derivado de la programación para el próximo semestre. Sí. Han acudido, pues, un número de profesores de la delegación. Empieza a manifestar su descontento, su propiedad o su preocupación por no alcanzar la carga máxima. En ello se argumenta que esta programa se explica que, desgraciadamente, por aspectos, pues, no considerados. En consecuencia, pues, eso motiva que nosotros los profesores tengamos semestre tras semestre menos lupos. Entonces, sí es preocupante porque afecta en términos laborales estas posibilidades a los maestros de concursar en esos procesos. Afecta de mejorar su condición laboral. Desde luego que hay muchos aspectos que hay que considerar para poder ayudar a los maestros que están en esos casos. Y bueno, la delegación, de alguna manera, le da seguimiento y están programados a los maestros que son que no son invitados todavía. La delegación, de acuerdo a su autoridad, es respecto a los que no figure, es de los personales con invitados. Sin embargo, se mantiene todavía algunos maestros, pues, algunos que podemos identificar. Eso ayudaría, en consecuencia, de poder abrir el abanico a aquellos profesores que tienen esa posibilidad, o que tengan la posibilidad de complementar su carrera. Yo creo que es un aspecto que es un aspecto que es un aspecto que es un aspecto de la posibilidad. Me quiero, hay alguna incomodidad con los profesores, yo creo que es un maestro que es un maestro que es un maestro. No me queda más que plantear, la gente, el Consejo de Juventus, sube que, pues, ya han hecho los sistemas. por otro lado nos quedan dos preguntas y pues yo veo que algunos aspectos sobre todo el arribo esta delegación sindical me reitero no hablo por voz propia hablo por voz el sindical ha planteado algunas propuestas propuestas que no se han idealizado y que tiene que ver con cuestiones de seguridad tiene que ver con cuestiones de optimización tiene que ver con cuestiones de duración académica porque estos problemas de vinculación académica tienen que ver también con el grado de aprovechamiento o el grado de aprobación de los alumnos no se atienda en todas las tantas cosas vinculación al sistema politécnico pues tendremos alumnos que no tienen votación en eso también se refleja el alumno bien yo propuse en consecuencia que se realizara se efectuara alguna actividad respecto a vincularse al nivel medio de manera de poder incluir con el área de economía de vocacionales desde ahí despertar interés a dos años vocacional por la opción de estudiar la economía no no se atiende nada bien en aspectos de seguridad nosotros también argumentamos una serie de medidas que se las mencionamos al pasado de un estado administrativo y ahora que ya está el nuevo cemento administrativo el profesor Manuel pues sería pertinente que se le hiciera añadir ese documento que yo con la mano a la presidencia al consejo y pues bueno eso no 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 se ha hecho nada lo único yo recuerdo que la presidencia se constituyera una comisión de seguridad que no es precisamente una comisión de seguridad porque van aspectos de recupero de estructuración de seguridad y de optimización de espacios entonces a mí me salta la idea de que si se pretende tener una condición esencial la condición de seguimiento y evaluación de los compromisos o los planteamientos que se efectúan aquí en el centro del consejo yo creo que no es no es tarbivo a pesar de que nos faltan cosas que tenemos entonces puede llegar a ser algo persisten todavía algunos aspectos de seguridad dentro del plante entonces si es el retomarlos pues tratar de sistematizar algo que dedique a buscarse a resolver pues sería esencialmente eso que no es no es no es yo voy a hablar al acta de protección civil les explico pues como ustedes saben se venía trabajando con un coordinador de protección civil entonces la idea es que yo desde un principio propuse pues invitar a alguien como coordinador en el turno matutino y después también en el turno expertino para pues poder enriquecer y que se adentre cada responsable en su turno correspondiente entonces es parte de aprovecho lo que mencionaba maestro este bolano porque pues es parte del trabajo y si usted también me hace llegar el documento que en su momento se lo tiraron al subdirector anterior pues se trata de cuadrivar y esto va a enriquecer el posicionamiento no nada más de la subdirección administrativa sino de la escuela que es el fin entonces parte de esa apertura son estos dos coordinadores pudimos reunirnos el día cuatro de junio si me permitan le voy a dar lectura al acta que a la letra dice acta constitutiva de la unidad interna de protección civil de la escuela superior de economía del instituto politécnico nacional en la ciudad de México siendo las once horas el día cuatro de junio del dos mil diecinueve en la escuela superior de economía del instituto politécnico nacional condomincible en pleno de aguaprieta número 66 colonia flutarco ellas calles de la alcaldía miguel hidalgo de la ciudad de México se reunieron los ciudadanos maestra margarita aguilar santo directora doctor antonio jiménez sánchez su director académico maestro manuel ortega hernández su director administrativo pasión subdirector de servicios educativos integración social y los jefes de departamento de esta unidad académica con el objeto de constituir formalmente la unidad interna de protección civil en este inmueble esta acta tendrá vigencia en el ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno a partir bueno dos mil veinte dos mil veintiuno a partir de la protocolización de la misma en el uso de la palabra la maestra margarita santos como responsable del inmueble manifiesta que como consecuencia de los sucesos ocurridos en el año de mil novecientos ochenta y cinco el gobierno federal decidió instrumentar un sistema que permitiese una respuesta eficiente y eficaz de los diversos sectores de la sociedad ante la presencia de desastres naturales humanos con el propósito de prevenir sus consecuencias o en su caso mitigarlas por lo anterior expuesto con fundamento en el decreto por el que se aprueba las bases para el establecimiento del sistema nacional de protección civil en el diario oficial seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis el decreto por el que se crea el consejo nacional de protección civil en el diario oficial de la federación once de mayo de mil novecientos noventa y programa nacional de protección civil vigente de la ley general de protección civil del seis de junio de dos mil doce del reglamento general de protección civil publicado en el diario oficial del trece de mayo de dos mil catorce leyes y reglamentos de protección civil e inmuebles de la secretaría de educación pública y el acuerdo por el que se establecen las normas que regulan el programa institucional de protección civil al interior de las unidades académicas y administrativas del instituto politécnico nacional la escuela superior de economía constituye la unidad interna de protección civil cuyo objetivo integración y funciones se indican a continuación los objetivos establecer ejecutar evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades contenidas en el programa interno de protección civil así como las que se implementen tales como mecanismos coordinación de las dependencias y organismos públicos privados y sociales de la ciudad de México integración asimismo coincidiendo el comité y alcances de este documento es compromiso de los que participamos involucrarnos activa y solidariamente en la integración de la unidad interna de protección civil de este inmueble coordinador general o responsable del inmueble Margarita Aguilar Santos suplente coordinador general doctor Antonio Jiménez Sánchez coordinadores operativos o responsables operativos licenciado Alfonso Hernández Carmona en el turno matutino y el maestro en ciencias Rubén Mancera Linares en el turno despertino maestro Manuel Ortega Hernández suplente del coordinador operativo en el turno matutino licenciada Viridiana Lara Vite suplente del coordinador operativo del turno despertino Julio César Flores Ceballos jefe de edificios Antonio Flores Toledano integrante de brigada de evacuación licenciado Isidro Ugarte bautista brigada de búsqueda de rescate licenciado Pablo Mesa Pable prevención de combate e incendios licenciada Ruth Moreno Mesa brigada de comunicación doctora Diana Moreno Silva brigada de primeros auxilios de esta unidad que tendrá las siguientes funciones dar vigencia a la unidad interna de protección civil integrar las brigadas correspondientes de protección civil elaborar el programa interno de protección civil elaborar calendarios de actividades en los ciclos escolares elaborar diagnósticos de riesgo a los que está expuesto el inmueble implementar medidas preventivas para cada tipo de calamidad a la que esté expuesto el inmueble elaborar planes de emergencia adecuados a los diferentes agentes perturbadores que esté expuesto el inmueble definir áreas o zonas de seguridad internas y externas elaborar directorio organizaciones de apoyo en caso de emergencia laboral inventarios de recursos humanos y materiales promover la adquisición y colocación de señalamientos restrictivos preventivos y obligatorios de acuerdo a la normatividad establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y equipo del inmueble aplicar las normas de seguridad permitida en reducir la incidencia de riesgo al personal de toda la comunidad así como a los casos del patrimonio general promover la adquisición y colocación de equipos de seguridad en el inmueble elaborar y distribuir material de difusión del programa de protección civil realizar ejercicios de simulacros del inmueble de acuerdo con los planes de emergencia procedimientos metodológicos previamente elaborados para cada desastre una vez designados los integrantes y en conocimiento de sus funciones todos y cada uno ellos aceptan el cargo conferido protestando su fiel desempeño conforme a sus atribuciones y estricto apego a los ordenamientos que le da origen existiendo de acuerdo unánime de los integrantes de la unidad interna de protección civil respecto a las dudas y peticiones de aclaraciones hechas no habiendo otro asunto que tratar leída la que fue la presente acta enterándose los que en ella participan se aprueba y se declara concluida a las once y media horas del día cuatro de junio del dos mil diecinueve suscribiendo en señal de conformidad y bueno vienen todos los nombres que mencioné anteriormente y este se firme la por lo cual este pues pido así que ahí su primero su solidaridad para cada uno de los coordinadores porque sabemos que este es un trabajo en equipo y en segundo pues para que se fortalezca y se aprueba la presión maestro perdón este al maestro mancera o el mancera oye maestro nada más si me permite maestra adelante nada más el que siempre ha manifestado interés integrarse a ese tipo de comisión o directamente a concibó y además de que tiene la actualidad tiene carácter tiene la disponibilidad que es más importante eso es que el cargo de la pero esta protección civil maestro acercó vías bueno una vez puntualizo lo que concierne a protección civil entonces el maestro Alfonso Carmona Fernández Carmona sería en el turno matutino y en la tarde el maestro Rubén Mancera Linares esto es lo que concierne a protección civil lo que concierne a la la cosecovi de una vez aprovecho maestro de hecho ya se platicó con Tobalín y de hecho ya fue a una capacitación el diálogo porque si coincido con ustedes parte de solidaridad y personalidad para sumarse de hecho también la directora sabe esa situación de apertura que estamos en ese temblor perdón al contrario valió la pena para hacer el comentario también y después el maestro acá también quería puntualizar que no solamente que los progenadores como brigadistas y demás sino que se haga una brigada apoyándose también de los alumnos de los maestros y demás ya que son los que están más cercanos si es que se llega a dar un incidente no sé en caso de incendios que dieran una capacitación también para los alumnos no a toda la escuela sería muy difícil pero sí a un cierto sector para que en el manejo de pintores y demás también para el desaloje y demás en cuestión de sismos y demás poder tener alumnos y profesores cercanos que puedan ayudar a desalojar los edificios y así poder integrar todo como comunidad que somos dentro de la escuela tanto alumnos profesores iniciativos y jefes de academia y demás se podría hacer muy bien una brigada de seguridad esta comisión lo que también lo que va a hacer es que son como los suelos responsables pero no quiere decir que sean únicos lo que podemos hacer es que esta comisión es que integrar a los estudiantes y profesores y buscar sus aspectos de los profesores pero que sea gracias gracias con el mismo comentario como la yo me gustaría dar una pregunta para cómo puede contribuir a los objetivos que trazan las 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 ¿Alguien más sobre el punto de su directo administrativo? Bueno, entonces, por favor, si no se le va a dar la mano a los que están de acuerdo. ¿Ya le dio? Gracias. Ahora sí, Max. Sí, sí, sí. Entonces, en relación a los comentarios del maestro Polán, yo lo entero. La pregunta, ¿cómo puede contribuir esta subdirección de servicios educativos a esa vinculación que requiere con vocacionales para motivar a estudiar o a ingresar a esta escuela? Toda vez que los servicios otorgan esta subdirección, fundamentalmente son de apoyo. Y ya cuando el estudiante está aquí. Es decir, tocar los estudios, tocar los traductores, tocar los estudiantes, pero en cuanto a documentación, no a lo sustantivo que es la parte académica que usted justamente señala. Entonces, porque refirió a los tres subdirecciones, no es la palabra, en ese sentido, aludido, diríamos, en el Congreso. A la institución aludió, no a mi persona. Entonces, en ese sentido, creo que sí, lo que yo sí pudiera ofrecerle dentro de mis limitaciones, desde luego, es que sí, se organiza algo de parte de la escuela, ponerse esta, claro que sí. Adelantarle algunas cosas que aquí se dan en la instrucción, por ejemplo, reitero, eso es cuando está el alumno aquí. No es cuando vamos a captar a estudiantes, que específicamente durante esa inducción lo hace el departamento específico, ¿no? A los estudiantes, a los estudiantes, a las últimas cosas. Pudiera ofrecer tal vez un curso de motivación, por ejemplo, a estudiar, eso sí. Con una plática, tenemos maestros que pueden hacer sobre cómo estudiar, preguntas de lectura rápida, de motivación a hacer matemáticas, que es poco, bien sabido, ¿no? Estamos haciendo una preparación terrible. Eso es lo que yo diría, maestro, que pudiéramos hacerlo, ¿no? O sea, ir desde, como diríamos, el tipo de ingreso, ¿no? El tipo de ingreso, de creces, de preparación efectiva. Eso yo creo que va a dar para esa... Gracias, maestro. Gabriel, por favor. Hola, un poquito a lo que se refiere a nuestro moraño, a la carga máxima de los maestros. Ayer tuvimos una discusión con el abogado que moraño, la reunión que tuvimos, y son casos de varias escuelas, no se pueden tener las cargas, no se puede decir a una petición que había de parte de esta. La explicación que nos daban ahí, de parte del abogado general, que representa la parte de las horas para los maestros, nos dice que esa consecuencia de las comunicaciones que ha habido, de distintos procesos de los maestros puedan implementar sus horas, dice que eso fue un convenio por parte de la administración de las escuelas de la institución general y el sindicato estando de acuerdo en que los maestros que fueran beneficiarios trabajaran una carga máxima al año, lo cual deja a otros profesores sin su carga máxima, porque la estamos teniendo como el caso de nuestro regreso, y en el caso de que tenemos más grupos por el proceso que estamos pasando. La explicación que ellos daban de alguna forma razonable es que vienen varios procesos para los maestros, dependiendo de la condición en la cual se encuentran, ahorita viene el proceso de una hora, 19 a 20, 29 a 30, 3 cuartos, y que también entran a un proceso de su carga máxima de horas, donde los maestros que están en esa situación van a poder incrementar a medio tiempo, tres cuartos meses y continuos completos, pero a un año van a tener que cumplir las condiciones que estableció el sindicato, junto con las condiciones que ellos también establecieron. Entonces, el proceso que se encuentra en la otra, otros compañeros, desafortunadamente, en el caso también de los interinos, es que las horas las estamos cubriendo a aquellos que entramos en los distintos procesos. Entonces, es una parte que es una información que se le lleva al sindicato, lo saben ustedes. Bueno, pues ahora si los maestros se acercan con esa inquietud, se ven que ahora tienen menos grupo, o menos horas es por parte de los distintos procesos que están haciendo, tratando de regularizar la situación. de los maestros, es una situación general de varias escuelas de policía, y más agravada en el periodo. Entonces, en el momento es un poco la aclaración, y la petición de los demás grupos, pero si no, si no, si no, si no, si no, si no, otros más nos estamos cubriendo. Y eso es un grupo por la forma en la cual que don a la maturidad. Esta pregunta más, es una aclaración, y la parte de la discusión que tiene varias escuelas. Gracias, Claudia. Pues bueno, con esto concluiríamos nuestra participación y nuestra sesión. Hoy se va a ver con los maestros de otoño. Consideramos que es pertinente que tengamos nuestra sesión de julio, antes de irnos de vacaciones, porque regresamos el 29, estaríamos muy presionados para que se nos vea la publicación. Entonces, el maestro les va a girar el correo electrónico de la oficina, para que nos veamos el 4 de julio, de hoy en 8. Y así ya nos vamos con nuestra sesión de julio. Y me comenta el maestro que estaría a las 5 de la tarde. Bueno, hagan un excelente día. Muchas gracias por su asistencia.